Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta y juré no decírtelo jamás. Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar. Me acuerdo más de ti si es un delito amar. Un delincuente soy porque no he de pagar las culpas de mi amor. Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar. Me acuerdo más de ti.